¿Sabes qué? ¿Sabías que en el alto la ciudadanía adopta el hábito de reciclar? Al reciclar contribuyes al planeta, mejoramos en gran medida lo que es la madre tierra. El papel, el desecho de los cuadernos. Para preservar la madre tierra, para que nuestros hijos todavía sigan teniendo vida. Tenemos que ayudar a que esto dure para nuestras futuras generaciones.